Comenzamos con la número 2, dice en la tabla 1, pregunta 2, la que tributa la variante autoestima, esa está mal redactar, debería ser la que atribuye, vamos a ver si, aquí esto está mal, debería ser la que atribuye a la variante autoestima, coma, casi la totalidad de los encuestados, quienes representan cuyos, aquí está mal redactado, yo lo escribiría de la siguiente forma, en la tabla número 1, o poder decir, en la tabla número 1, observamos la pregunta 2, por ejemplo, se observa que quienes representan el 60% afirma que los y las estudiantes necesitan una constante motivación para desarrollar sus actividades escolares, lo que lleva la continua aprobación que necesitan los niños y niñas para poder avanzar en su proceso de enseñanza, porque aquí te tiene marcado lo que, una que es palabra repetida y te falta como el verbo, entonces buscar lo mismo que la vez anterior, buscar conectores, por ejemplo, podría ser para desarrollar sus actividades escolares, lo que traerá aparejado la continua aprobación que necesitan los niños y niñas para poder avanzar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, en comparación al 40% de los entrevistados que afirma que a veces, este va, es necesario, para corroborar lo anterior, menciona que la forma en que el docente trate a sus estudiantes, contribuirá y favorecerá la aceptación de sí mismo y sus compañeros, vamos a la segunda, mientras que la pregunta 5, considera que los estudiantes de Alto Rebordeno 1 de Estima, tres docentes mencionaron que siempre, lo cual se considera, aquí tienes palabra repetida, considera, considera, ahí tienes que cambiar la segunda, esta, porque la otra es pregunta, y nos contentan que a veces, a veces siempre entre coma, los estudiantes muestran una buena autoestima, coma, al tener coma, un buen rendimiento académico, coma, en cuanto a la pregunta, aquí yo le pondría punto, en todas estas puntos aparte, cuando vayas analizando cada una de las preguntas, en cuanto a la pregunta 6, esto siempre tiene que ir con mayúscula, acá igual, el rendimiento del estudiante, considera, condiciona su comportamiento, se desprende, coma, en su análisis, coma, que la mayoría, lo cual representa, aquí, que la mayoría, representada podría ser ahí, por el 80%, de los encuestados, coma, considera, considera, que a veces, entre coma, el rendimiento académico alcanzado, por los estudiantes, condiciona su comportamiento, coma, en el establecimiento, mientras que el 20%, considera, que no hay relación entre las variantes, que la mayoría, como la mayoría, porque las que lo hacen clic en clic en clic en clic, es un poco, porque, no, lo que hace para el 2º de 2020, es un poco de facilidad de序IB,